buenas todos y todas a este mi canal con el capítulo número 5 de blue block nuestros chicos siguen intentando eliminarse unos a otros y sean tremendos egoístas esta gente va a acabar que no te van a dar ni la hora de lo egoísta yo creo que va a ser la prueba final pero los va a llamar habitación a ver si perdona me dicen ahora no y entonces dirá tú eres el delantero bueno gente se escucha se ve todo bien comencemos recordar leer lo que tengo aquí abajo y vamos allá oye la música tanto el silencio me pone nervioso cierto el peluca este nico nico ni perdón tú te imaginas estar en un partido de fútbol que alguien te diga no puedes ganarme el capítulo de saca amarilla o algo por tonto oye ¡Gracias! 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 Que puedes pagarlo a él pero no a sus ideas Creo que se refiere a eso Y Gracias 지quad ¡Gracias! 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 y saca una pistola hijos de putas vamos a matar a todos como último recurso y si sale mal te quedas ultra mega vendido bueno se viene rasengan y todo vamos allá cilari vamos el único tienen más o menos las mismas armas perfecto Sí, sí, pero ahora vamos a pasar el balón. Y otra vez al Ichigo, este. O sea, yo creo que te gusta un poco. ¿Qué control del balón más arriesgado para una contra, eh? Gracias. 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 Una cosa os digo, no es muy elegante deportivamente hablando acercarse al perdedor y quedarte así. Quiero decir, a lo mejor tu carrera acaba ahí porque el otro se levanta y decide darte con el taco aquí y te deja bebiendo en pajita toda la vida, ¿no? Pero usted entiende, usted entiende lo que ha querido decir con esto. Gracias. 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 Mi arma es que no tengo las costillas de aquí y me llego a mí mismo. Esa es mi arma. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Te echo lo lindo. Venga cojones que estás todavía aquí gracias a él. Como arma flojita la verdad. Gracias. prefieres no utilizarla y perder tu sueño de todas formas y que te gusta que te acaricien el pelito mientras duermes que te acaricien el pelito que te acaricien el pelito ya mismo conseguiré que se apuñalen entre ellos tranquila va todo bien y que te acaricien el pelito que te acaricien el pelito que te acaricien el pelito si se apuñen la pieza o al menos la que te acaricien el pelito que te acaricien mangas . Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Es difícil dibujar a Messi. Aquí creo que está mejor. Por cierto, que este anime no lo vea Cristiano Ronaldo, ¿vale? Ya han insinuado un par de veces que es el mejor jugador de esta era, cosa con la que yo, que no sé mucho de fútbol, también estoy de acuerdo, pero que esto no lo vea Cristiano Ronaldo. Gracias. 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 Llega tarde. Aprovecha, no seas tonto, vete al baño a hacértela tú ahí solo. Ah, vale, estos son tonterías, no me interesa. Pues nada, otro capítulo de tabla, embolia, medio de mayo y viene la ambulancia. Capítulo terminado, gente. Finalmente nuestro prota está haciendo prota. Ya ha demostrado por qué sale en el opening como prota. Y solo queda que siga sacándosela. No hay más. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.